Con el objetivo de prevenir y evitar que cada día aumente la delincuencia, estudiantes de Catepec, en el Estado de México, elaboraron un mapa delictivo del sistema de transporte colectivo, STC-Bajo Metro, donde marcaron las estaciones en las que operan los amantes de lo ajeno. El mapa fue dividido en tres puntos clave para clasificar el nivel de delitos que se han registrado tanto al interior de las estaciones como en la parte exterior, donde existen los paraderos de microbuses y autobuses del Valle de México. De acuerdo con el mapa, son más de 30 estaciones del metro que fueron identificadas con un alto nivel de delincuencia. Debido al creciente número de robos de teléfonos celulares y carteras. Mientras que la línea B, que va de Ciudad Azteca, Estado de México, a Buena Vista, Ciudad de México, es la más peligrosa para caminar afuera de sus instalaciones, ya que en las estaciones Ciudad Azteca, Plaza Aragón, Olímpica, Tecnológico, Musquis, Río de los Remedios y Nesau y Coyotl se reportan continuamente asaltos. La segunda es la línea A, de la estación La Paz a Peñón Viejo. Por otra parte, algunas terminales como Tasqueña, Pantetlán, Constitución de 1917, Indios Verdes, La Paz, Micoac y Cuatro Caminos, entre otras, existe la presencia de delitos mayores. Con este panorama que muestra el mapa se puede observar que los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro son las principales víctimas de los amantes de lo ajeno, y que en la línea B, que va de Ciudad Azteca a Buena Vista, existe un alto nivel de delincuencia. ¡Suscríbete al canal!